¡Ey! ¡Hola, hola! ¿Cómo están, familia? Bienvenidos otra vez a mi canal. Pues hoy me vine a chambear a que no saben de qué. La verdad es que estoy, no sé, pensando en que tal vez podría cambiar de profesión. Y entonces estoy probando a ver qué me gusta, en qué soy buena, en qué no. Pero si quieren saber de qué se trata, entonces quédense y vean el video. Oye, para empezar, híjole, suena fría, pues ¿de qué se trata esto? Toc, 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 toc. ¿Quién anda por ahí? ¡Hola! Hola, Jalín. Ay, Eduardo, ¿cómo estás? Eduardo Da Silva, el chef de panadería artesanal. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! Mi pan favorito es el croissant de almendra que venden en Da Silva. Dios mío, me puedo volver loca. Y lo peor es que se acaba muy rápido a veces. Cuéntanos un poco de Da Silva. Pues miren, Da Silva nació hace 19 años. ¿19 años ya? Nosotros nacimos como una panadería que inicialmente no vendía pan. Inicialmente vendíamos postres y chocolates. Y eventualmente, por consejo de una persona, pusimos el pan por la similitud que tenía la tienda con una boulangerie francesa. Ah, claro, claro. Que hablo del año 2000. Cuando el pan me encontró, siempre digo eso porque mis manos, como podrán ver, son grandes, son toscas. Cuando metí las manos a la masa, de repente parecía como si el pan y yo no conocíamos. Hubo una sinergia. Exactamente. En serio. Siempre digo eso. Es como si yo siempre supiera haber hecho pan. A sugerencia de mi hermana, Paulina y yo estábamos viendo si le poníamos la boulangerie de no sé qué, la pâtisserie no sé cuánto. Y mi hermana me dice, ¿por qué no le pones Da Silva? Y así nació Da Silva. El 17 de marzo del año 2000, estamos cumpliendo 19 años. Por favor, empecemos con el tour y yo te voy a ir preguntando porque me tiene muy intrigada esta zona fría. Nosotros trabajamos, tenemos un sistema muy definido de trabajo para poder atender nuestras futursales y atender clientes en que nos compran un cierto volumen de productos. Entonces, la zona fría se llama así porque adentro todo está frío. Congelado. Ahorita me van a entender. ¡Ay, qué frío! Aquí estamos alrededor de 7 grados y aquí se clasifica por tipo de pan, por gramaje y se guarda en la cámara de congelación. Te voy a meter ahí, te voy a congelar, Paulina. Está a menos 25 grados. Para mantenerlos jóvenes. ¡Ah! No, deberían de sentir el frío que se siente, por Dios. Aquí estamos como si estuviéramos en Bale, pero sin miel y sin chamarra de espial. Exacto, exacto. Y sin chocolate caliente. Y sin chocolate caliente. Salimos de la zona fría. Sí, por favor. A la zona caliente. Ahora sí. ¡Bienvenidos! ¡Hola, chicos! ¡Hola a todos! Oigan, no, tienen que ver, por favor, vean estas avellanas. En este lado hacemos repostería. Ajá. Aquí Fernanda está haciendo nuestras deliciosas y famosísimas tejas de almendras. ¡Uy, las tejas de almendras son buenísimas! Oye, no, yo quiero hacer algo, por favor. ¿Tú quieres hacer algo? Sí, no, yo quiero aprender, quiero hacer tu pinche. Tú vas a hacer panadería, que es la parte más importante. Ah, perfecto. Y para esto te tengo preparado. Te vas a convertir en mi asistente. Buenísimo. Por supuesto que sí, permítame, por favor. Para hacer algo de panadería. Muy bien. Bueno, esto ahorita lo pongo por acá. Muy bien. Ay, no, bueno. ¿Qué tal, eh? Ahora sí está corporativa completamente. Perfecto. Ya estoy lista. Ah, no, pero espérame, también me voy a agarrar el cabello porque una de las reglas, ¿no? También es que tendría que tener una gorrita. Bueno, sí. Pero me voy a, por lo menos. Pero aquí como vamos a trabajar, pero vamos a... Ahorita, ahorita. No, claro, obvio. No, no, no. Además porque uno no... No, en una de esas de, ah, él no te deja de almendra con un cabello, pues no. Acá son estos hornos. Miren estas galletas. Acá tenemos galletas recién horneadas. Acá tenemos almendras recientos caldas. Almendras recientos caldas de fileteada. Uf. Aquí es fileteada. Qué delicia. No es cierto. No es cierto. Miren lo que están haciendo aquí. Yo, conchas, por Dios. Oigan, yo sé que hay muchos secretos de la panadería y demás, pero díganme, por favor, ¿cómo hacen para hacerle la concha al pan? Ah, ese es un secreto. Ah, es un secreto y no lo puedo revelar. Se hace con un cuchillo rarita por rayita. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo te llamas? Osvaldo. Osvaldo, ¿y cuánto te tardas a hacer rayita por rayita? Como unos 10 minutos. Es que eso es ser artesanal. ¿En serio? La verdad es que usamos un sexo. Ay, ese es el secreto de las conchas. Mira, así, pum, forma de concha. Guau, y este es de vainilla, ¿no? Este es de vainilla. A ver, yo quiero hacer uno. Sí, a ver si me sale. Te pecas así y luego de un golpe seco directo. ¿Ahí? Ahí, vámonos, ahí está. ¡Ay, me salió increíble! Ahí va otro. Muy bien, otra. Eso, poquito más harina. Ok, ok. ¿Aquí abajo? Sí, ahí. Ahí, así, eso. Ahora, otra vez. Rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Espérame, Eduardo, pues es que yo necesito calcularles. Soy principiante. Ah, sí, muy bien. ¿Y estas no? Porque estas no tienen tapa. Ah, ok. O sea, eso es diferente. Uno es el pan y luego es una... La tapa. ¿Y la tapa con qué se hace? O sea, como lo que nos gusta, lo dulcecito. La tapa nuestra es mantequilla y obviamente azúcar glas de harina. Ah, ¿y la de chocolate, por ejemplo? Poco, ah. Hola, mira, vas a hacer... ¿Y estos qué son? Esto es una porción lista para que hagas una concha. Ah, ok, ok. Vas a agarrar una porción así. Vale, perfecto. Ya me lavé las manos, eh, justo antes de entrar. ¿Nos das un poquito de mesa? Ya venimos aquí a... Y vas a hacer lo siguiente. Vas a agarrar así, así. Ajá. Y ahora vas a poner aquí. Ajá. Y ahora vas a hacer adelante y atrás, adelante y atrás. Con los dedos, mira el mío. Ah, ok, pero... Mira el mío, mira el mío. Ah, ok, ok. Como una bolita. Y luego ya que tengo ahí, le meto velocidad. Le meto velocidad. ¿Me tenía que haber puesto un poco de harina o no? Ah, ok. ¿Ves cómo está el cierre en medio? Ay, sí. Le cerramos así. Como un dumpling. Eso. A ver si me sale. Lo apretamos. Vamos a componerlo un poquito. Ah. Ahí y... Ok. Rápido porque si no, se nos calienta la masa. Después lo ponemos ahí. Y ya está. Y luego, ajá. Va a reposar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Lo que termina la tarola. Ok, ok. Esta es la tapa. Vas a agarrar así y como si fuera Play-Doh. Así, así. Ok. Como si fuera Play-Doh le damos formita. Y ahora mira. Lo ponemos aquí. Y con las manos en forma de... De cucharita. Ajá. Ajá. Vas a hacer abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y tapaste una concha. A ver. Uy, ahí. Va abajo, abajo. Pero que entienda quién manda. Ah, ok. Yo mando aquí. Exactamente. Aquí mando yo. Exactamente. Me quedó un poco... Ahí está. ¿Eh? Esto no lo ven en Argentina, por favor. No. Son otros vocabularios. Exacto, exacto, exacto. Ay, me salió un poquito... Pero bueno, si ven esta en la silva, la hice yo. Es más, la voy a firmar. ¿Ok? Eduardo se encarga de arreglarlo. Un poquito desparramadas. Parte del proceso del pan que más te gusta. Ay, por favor, el croissant. Perfecto. El croissant. Y lo que vas a hacer es aprender a formar un croissant. Así es. Y luego, queremos que las que están perfectas... Ajá, ajá. Esta le falta un poquito. Y ya se le quita la mano. Las que están perfectas las queremos ahí. Oigan, me encanta. Las que no están perfectas no las queremos. Ok. La masa tiene un porcentaje muy alto de mantequilla. Es el primer paso. Ajá. Como lo sientes. Uy, sí, súper humectada. Hay que tratarla con mucho cariño. La vas a agarrar de arriba a mí, mi mano así. Ajá. Y luego vas a agarrar aquí. Ajá. Y luego vas a agarrar de aquí. A ver, espérame. Estoy de mano chaca. Ajá. Y luego vas a jalar despacito hasta que llegues a la punta. Mira cómo crece. Ajá. Y lo pongo ahí. Y ahora agarro las puntitas. Ajá. Lo abro así. Ajá. Lo cierro y le presiono aquí. Ok. Aquí en el centro. Exacto. Y ahora voy de las puntas con las manos así abiertas. Vengo, 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 vengo. ¡Guau! Vengo, vengo, vengo y tengo. Es mágico. No lo puedo creer. Por favor, el primer cruzante en mi vida. La, 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 la. Ajá. Y así solito, sin ningún proceso, se empiezan a inflar. Ah. Lo que vas a hacer ahora es terminarlo. Ok. Para cocción. Ok. Entonces agarras esto. ¿Eso qué es? ¿Huevo? Huevo. Ok. Con agua. ¿Qué es eso? Es yemas. Ajá. Huevo completo. ¿Huevo completo? Azúcar y sal. ¿Y por qué azúcar y sal? Dos partes de azúcar y una de sal. La sal me corta la baba de, me lo hace fluido. Ah. Y el azúcar me ayuda a tener mejor color. Bueno, entonces hago así, limpio y voy. A ver. Perfecto. ¿Se tiene que empezar por un lugar o...? No. No. ¿Ahí está? Ahí estamos. Revisa que no te falte en ninguna parte. Qué buen estilo, Villera. Obvio. Ante todo, el estilo. Creo que ahí está. Vamos al horno. ¿A qué temperatura está este horno? Estamos a 200. 200 grados. Cerramos aquí. Ajá. Está caliente ahí. Te quemé. Dije aquí. Sí, ya sé. Yo lo agarré donde no debía. Así. Y ahora vamos así. Ok, perfecto. Y aquí lo vamos a poner al tiempo. Ajá. Vamos a ponerle al tiempo unos 20 minutos. Ah, ok. Perfecto. Todo lo rico es pantequilloso. Ajá. Van a salir del horno y van a estar doraditos. Y vamos a tener que esperar a que se enfríen. De hecho, los tenemos que congelar. ¿Quieres sentir lo que es? Bueno. ¿De veras? Sí, vamos. Ahora sí. Me siento hasta la cocina. Geraldín, vas a mejor vida. ¡Ah! ¡Ah! Sí, 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 sí. Está muy cañón. Está muy cañón. Sí. ¿Eh? Salí 10 años más joven. El croissant está listo de este lado. Ay, déjame hacer una teja. Ok. Hacia los lados. Hacia los lados. Sí. ¡Ya! ¡Me quedó increíble! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya salieron, ya están congelados. ¡Ah, ñeña! ¿Qué dijeron? Bueno, no le van a salir, pues miren nada más esta delicia de croissants gorditos, doraditos, esponjositos, deliciositos. Y ahora mira, vamos a agarrar nuestro croissant, cuchillo y vamos al centro del croissant, la parte arriba. Arribita del centro. Para que dejemos las puntas. Entonces vamos de aquí, y vamos así, y vamos así. Y ahora vas a ver qué belleza. ¡Wow! ¡Doradito! El interior de nuestro croissant, estos se llaman alveolos. ¿Alveolos? Vamos a agarrar nuestra manga pastelera. Ajá. Aquí adentro tenemos frangipán. Ajá. El frangipán es una crema de almendra mezclada con una crema pastelera. No, es que no saben de verdad qué delicia es esto. Y esto se va otra vez al horno. Al horno. ¿Cuánto tiempo al horno? Como unos 15. Ok. Bueno, va el mío. Arribita de la mitad para dejar libre las orillas. Y... ¿Cómo van? Cortamos. ¿Listos? Este es el que coció yo, ¿no? Estos son los que yo formó los cuatro. Y entonces ahora, la manga. Ah, yo también. Bueno. Y ahí, ¿están viendo? Listo. A ver, se los vamos a regalar. Déjalo. ¿Cómo voy, chef? Ahora vamos a cocer esto. Ah, ¿cómo está? Dos. Sí. ¿Ahí estamos? Ahí estamos. Ok. Este, sí. Miren qué belleza, por Dios. Y luego aquí, es aquí nada más arribita. ¿Y esto va al horno cuánto tiempo? Como unos 15. Ah, sí. 10, 15. Bueno, al horno. Al horno. A ver, ya aprendí. No te vayas a que para... No, ya aprendí. Ok. De aquí, siempre de aquí. O usamos guantes. Ajá. Que están aquí. Ah, perfecto. Bueno. Ponte un guante. Y ya puedes cerrar la puerta con tranquilidad de donde quieras. Esto. Tome, que me hacen los mandados. Y ahora sí. Ajá. Mmm. ¡Hala! Esto está muy caliente. Vamos a terminarlo. Mira, ven. ¿Algo así? Sí, muy bien. Un poquito más. Ahí está. Ok. Cuchillito de sierra. Con cariño, para no romperlo. Corte. Crema de almendra escurriendo. Bueno, ya vieron cómo quedaron nuestros rossants. Gracias, Eduardo. Gracias a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Por recibirnos. Y por dejarme ser un día panadero. Me encantó. A ver si, bueno, si me das ahí, después me contas si me das chamón, ¿no? Pero bueno, gracias nuevamente. Y bueno, ya saben. Si les gustó el video, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que suscribirse, tienen que darle like, comentar, activar las notificaciones y todo eso. Y también dejaros todos sus comentarios. Muchas gracias, Eduardo. Vayan, por favor, a visitar Vantilva que tiene cosas deliciosas. Los quiero mucho. Bye. Hasta luego.